¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Weekly Quest, el podcast semanal de New Game Plus, donde debatimos sobre todo lo que pasa en la industria del gaming, les contamos qué estuvimos jugando, qué nos pasó a veces en la vida, aunque eso es en capítulos especiales donde después nos reclaman que no estamos dando las noticias, ni hablando muy en serio a nivel periódico. ¿Te imaginas si tuviéramos un podcast? ¿Diario de noticias? Sí. Todos los días. Que se llama Daily Quest y se pueden ir a suscribir ahí, siempre hay información todos los días, 10 y 15 minutitos, donde te contamos qué está pasando día a día, pero ahora venimos y lo debatimos un poco más. Somos New Game Plus, gracias por estar ahí, arroba New Game Plus OK en todas nuestras redes sociales, pueden ver nuestros streams en twitch.tv barra New Game Plus OK, pero ustedes vienen acá a escuchar a tres gordos tiraposta, como nos hemos bautizado, uno de ellos soy yo, mi nombre es Guillermo Leos, gracias por estar ahí. Gracias por sumarse, gracias Jeremia Scurchi a la Chopper por estar acá también. Mantengo mi peso, mi quilate, mi quilaje para ser parte del club de los gordos, la verdad es que... 24 quilajes. Estuve bajando, llegué a pisar los 88 kilos y dije, pará, estoy haciendo cualquier cosa, yo necesito la credencial del club y aumente, ahora estoy en 93, tranquilo. Vamos y venimos, vamos y venimos, sos un carrilero del peso, un carrilero del peso. Es que cuando uno es siempre de banda ancha toda la vida, es difícil. Es difícil cambiar a figura. Es resignar identidad. Totalmente. Quien no resigna nunca identidad y quien es realmente una presencia invaluable en este podcast y en este proyecto es el gran Mariano Ripi Risa. ¿Cómo andás, papá? ¿Qué haces, Guillo? ¿Cómo estás, Chops? ¿Cómo estás? En uno de los peores momentos de mi vida adulta, muchas gracias. Está bien, hay que ser... No, 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 incluso quería decir quien siempre le mete la mayor energía y toda la bola, pero sabía que no estás en ese momento. No, te hubo el culo, gracias. Hoy tenemos a Gladiador con la puñalada, ¿no? Ahí fresca. Está tocando ahí como... Sí, está tocando en el campo de los alicios. Tranquilo igual. Ya se va a solucionar. El guión de la 2 está escrito, man. Viste, es cuestión de cuándo. Pero esto es gaming en épocas de vida adulta, ¿no? Uno intenta... Con el gaming te despejás, también decís, uy, bueno, tengo que hacer una inversión y no está el horno para bollos. Pero sí, te pasan cosas en la vida. Alquileres, quilombos. La producción está haciendo negocios inmobiliarios. Mande un susurro si esto es así y lo charlamos, ¿eh? Chicos, vamos a hacerla fácil. Si alguien conoce un departamento, tres ambientes más o menos para alquilar. Villarquiza, Villa Pueyrredón, por ahí, que nos mande un DM. Arroba New Game Plas, ok. Se le conoce, nos lo quiere presentar, nos quiere hacer de gancho. Hacernos claro. La gamba, Rippy lo anda necesitando, por ende la familia New Game Plas también. Además es nuestro primer intento de dar el pasito al negocio inmobiliario, ¿no? Que fue siempre nuestro plan. Arranquemos un podcast de videojuegos para terminar en el negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario, que aparentemente es la única gente que puede triunfar. Es la que tiene varias propiedades y quiere cagar a todo el mundo. Pero nosotros no tenemos varias propiedades ni queremos cagar a nadie. Somos simplemente unos humildes servidores que hacen y siguen haciendo todo esto ya casi un año. Falta muy poquito para el primer año de vida de New Game Plas. Parece una locura, yo siento que arrancamos ayer, pero no es así. Y esta fiesta puede seguir solamente gracias al aguante de ustedes. En cafecito.a barranivenplas se siguen suscribiendo, nos siguen tirando cafecitos ahí. Un cafecito de 200 pesos, la verdad es que a nosotros nos ayuda mucho. En cobianfit.com barranivenplas desde cualquier lado del mundo. La gente que nos hace el aguante en Twitch, en todos lados. Solamente palabras de agradecimiento. Pero así como ustedes nos hacen el aguante, nosotros damos contenido. Y este podcast va a tener muchas cosas para charlar, va a tener muchas cosas para debatir. Si quieren arrancamos por el juego de la semana. Game of the week, más o menos. Porque estamos todos en... Bueno, no, perdón. Hay mucha gente en la comunidad. También algunas personas escépticas. Hay algunos que ven la planilla de Excel glorificada, que es Armor Core 6, y la rechazan. Hay otros que también les decimos, guarda, no es tan planilla de Excel, no se preocupen. Pero lo estuvimos jugando, hoy lo transmití por la mañana. Vos, Rippy, también lo probaste un poco. Vos, Chops, viste varias cosas, escuchaste muchas opiniones. Te puedo decir que lo instalé, lo tengo instalado. Es bastante. Ojo, no es un juego tan pesado a nivel espacio. Después de... 50 y pico de giga. Bueno, eso. El tema que después de precargar Starfield fue como... Cualquier cosa me parece chiquita. Ah, no. En PC 140 gigas. Bueno, pero mirá... Precargar todavía lamentablemente no nos llegó. Sí, pero nos han mandado mensajes privados de... Che, yo sé que no me podrían decir nada, pero es verdad, lo están jugando. No, lamentablemente no lo están jugando. Igual podríamos decir que sí lo estamos jugando. Sí. Pero no, no, todavía no. Ah, podríamos decir sí. Pensé que decías mintamos. No, yo lo único que digo es, por favor, cuando compremos nuestros accesos anticipados, porque con New Game Plus se come, se educa y se va al espacio. Sí, sí. Y digo, dame el screenshot que yo quiero ir a fantasmear. Déjame ir a fantasmear. Espera, pavos. Gracias. Vos has. Mastercard PR. Vos has. Sí, igual, no sé, Call of Duty, boludo, 160 gigas. No, por eso. O sea, al lado de eso. No, no, pero digo que cuando ahora llega un juego que no pesa más de 70 gigas, ya me parece poquito. Ya me parece como chiquito. Digo, buena onda. No me quiero adelantar. Me parece que está evidenciado por qué pesa tanto menos. Sí, porque no es un juego donde vas a tener una cinemática a cada dos pasos. De hecho, no es un mundo abierto, gigante, con miles de cosas. Yo voy a patear el tablero. La gente ya lo vio jugándolo. No sé si con pendientes estuvieran de los trailers. Sé que hay gente que lo estuvo, que lo preordenó y demás. Lamentablemente tengo que arrancar esta oración así. No estoy hablando mal del juego. No le estoy tirando bronca al juego. Lo que voy a decir no implica que me parezca que está mal eso. Es tu experiencia. No, pero más allá de eso. Tu percepción. Obvio, es mi experiencia, es mi percepción. Pero yo puedo decir algo que me parece que está mal. Y bancarlo con es mi percepción. No es malo lo que voy a decir. Pero la realidad es que tiene el esquema de un juego de PlayStation 2. Pantalla de menú. Apretada. Elegir misión. Entrás. Vas a la misión. Termina la misión. Fade a negro. Te fuiste. No hay cinemática. No hay interconexión. El final de la misión es lo menos decoroso que hay. Sí, sí, sí. Y eso sí va igual. A mí me parece un pife. Para mí podría ser un poquito más fanfarresco. Es un juego que carece de firulo, que carece de fanfarria. Está mal. No, no, no. No estoy criticándolo por eso. Pero digo, y sí, en 250 cinemáticas menos, te ahorrás 40 gigas. Sí. Y en otras cosas. Y yo lo que me llama la atención, viste, del tamiz de los medios es, nadie está hablando de decisiones artísticas, ¿no? Nadie está diciendo, es una decisión. Ah, ¿no tiene cinemática? Es una decisión artística. No, no. No leí reviews. No, no puedo subirme. Me resubo porque estoy con ganas de grabar. No, yo no leí. Yo solamente prendí el ventilador porque me gusta, viste, pero... No, no, pero me parece que sí. En realidad es súper importante empezar y aclarar, o empezar por donde empezaste vos, hacer el análisis porque es lo que más te va a llamar la atención. Y si bien hicieron previews bastante extensas, vimos una demo, nosotros en Summer Game Fest hace bastante y muy extensa, y les decíamos cómo iba a ser la estructura del juego. Hoy, mientras lo transmitía, mucha gente recién ahí se empezaba a dar cuenta. ¡Ah! ¿Esto es así? ¿Y Doom Souls qué tiene? ¿Y es mundo abierto? ¿O no? Y no, tiene la estructura de un juego de Playoffs. Ayer yo lo estaba jugando y en un momento Pau me dice, ¿qué haces jugando un juego de 2007? Bueno, pero muchas veces diríamos eso de manera negativa. Ahora también podemos debatir si nos parece que está bien o mal. Yo creo que el juego tiene toda la intención de ser así. Sí. Y es bastante... está... no desafina, pero no está en sintonía con lo que es el gaming moderno. Bueno, claro. Tengo mis reservas con otras cosas. Eso no me molestó, pero P60G porque le falta la mitad de cosas que quizás uno podría argumentar. O no, que a veces pueden estar de más. Sí. O no. Pero es la experiencia de poner el disco demo de PlayStation 1. Claro. Tiene su austeridad que para mí termina siendo estilística en algunas cosas. Y hay en otras donde yo le exigiría un poco más y donde me hubiera gustado un poquito más de... Sí. Firulo, de desarrollo, de... De nuevo, terminás una misión y a veces ni te da cuenta... De repente te aparece un mensajito ahí arriba muy chiquito. Sí. Misión terminada o a veces escuchás en la radio que te dicen algo y es casi anticlimático. Y el fade a negro tarda un ratito en llegar, entonces es... Bueno, papá, tengo que explorar algo más, tengo que esperar. Y es una girada, pero son muchas cositas que se suman que hacen que el foco está puesto en la jugabilidad, en la experiencia, en la acción, en la espectacularidad de las misiones en sí, de las boss battles. En todo eso es excelente. Pero bueno, es verdad que decide ser una estructura muy clásica y que sí, sobre todo se siente muy PlayStation 2 y también se siente un juego muy japonés porque a mí me pasa, por lo menos, que veo ciertas tipografías y números y ya hay como una identidad niponesa. Claro. Y me hace acordar a... Sí, Armor Core, Son of the Enders, Metal Gear, Gran Turismo. Vieron que comparten algunas cositas de menúes, de tipografía, de esto. Sí, medio Salary Man, boludo. ¡Eh! Hay algo. Hay bafonetes. Hay algo, pero no es... Sí, sí. No es como... No busca el minimalismo. Mucha planilla, mucho rectángulo en todos lados. Sí, totalmente. Ariel Bold. Y ahí, en mi caso, hay un encanto y una nostalgia y hay otras cosas que sí, me gustaría que fueran mejor. Por ejemplo, me parece toda la parte narrativa, el contexto de esta historia, de un Armor Core 6, donde estamos en un mundo donde el coral era un recurso súper importante y quiso expandir a la humanidad, bla, bla, bla. Y un día para el otro explotaron todas las estrellas o varias y se fue todo al megachoto y ese coral dejó de abundar y dejó de existir. De fuego. Exactamente. Y de repente estamos en Rubicón, en este planeta, donde debajo de tanta nieve y quilombo, el coral sigue ardiendo. Entonces, todos están buscando un montón de corporaciones, buscan tener ese control. Hay frentes de liberaciones que quieren quedarse con eso. Vos sos un mercenario que cae ahí medio de que eres un planeta. Te choreás una licencia de Armor Core. Todo esto no está contado con la intriga política de un Metal Gear, ¿eh? No. Esto es un muy sober. No, es una conversación de radio. Es más Ace Combat que Metal Gear. Totalmente. Bueno, y el juego en sí también es muy Ace Combat. Igual Ace Combat tiene... Tiene su cinemática en Ace Combat. Te cuenta una historia bien, digamos. Sí, sí, pero digo, en el tipo de historia autónoma que quiero contar. ¿Front Software no tiene departamento de narrativa? Yo te voy a decir, sí. Le falta esa oficina. Sí, no, pero pusieron la cafetería. Ace Combat cuenta la historia bien, pero no es una buena historia. Día, esta es una buena historia y podría estar contada con más ganas. Nada más. Son solamente mensajes en la radio y un voiceover ahí como si fuera el códec de Metal Gear 1. Sí. Que... Estás escuchando a Andu Ryan que te conta las cosas. Un poco me la baja, honestamente, porque me parece que hay personajes copados. Está la onda super anime de... Soy piloto. Mi código... Mi nombre en código es... Caracol, Iguazú, Rust... Las traducciones... Tiene una localización... Me encantó que le eran todos... Hijo de... Hijo de... Bebé palermitano. Sí, no, es que... Del litoral, boludo. Es que tiene localización en español latinoamericano y hay uno que se llama Iguazú, Caracol, Oxido, esto, el otro. Hay un jefe que en vez de ser strider es zancudo y me pareció como... Bien, me gusta. Está bastante bien la localización y de repente tenés todo eso y tienen personalidades copadas. Y es como que, bueno, todo el tiempo me hablan en una radio y estoy leyendo y listo. Como que me quedé con ganas de un poquito más. Sobre todo también porque siento que From Software lo puede hacer. Está bien, son equipos diferentes. Sekiro, por ejemplo, y que de hecho comparte director y parte del equipo, es una de las historias más lineales que han contado los juegos de From Software. Tiene un protagonista definido, tenés un villano definido, hay una historia, hay cinemática todo el tiempo, se estaba contando una historia que es bastante fácil de entender, principio a fin, listo, otra cosa. Después el juego es jodísimo y tenía cinemática, tenía un montón de cosas. Es más el cómo que, digamos, si la historia es buena o no es cómo te lo cuentan, me parece. Es que es eso, porque la historia está buena, el mundo me interesa y los personajes están buenos, pero quiero, nada, quiero ver un poco más. Sacando todo eso, que igual me parece que está apropiado decirlo porque probablemente ya asumen que otras cosas están bien. Sí, es verdad que hay que dejar bien en claro, y de nuevo, mucha gente se sorprendía cuál es la estructura del juego. Más allá que arranques, si es como te dan un tutorial... Hay que volver a explicar lo que era un nivel. Sí, una misión. Bueno, que hay algo de nuevo muy nostálgico, muy copado de volver a la onda de misiones y de niveles, que varían en duración de una manera bastante rara. A veces hay algunas que duran tres minutos, otras estás unos diez, quince minutitos. Algunas son súper jodidas, algunas tienen varios momentos. De Phantom Pain tenía eso. Esta misión da dos pasos donde te bajás del helicóptero y terminás la misión. Hay una estructura similar. El garage, en este caso, sería como Mother Base, pero es eso, es simplemente un garage donde customizar. O sea, los videojuegos no me han vuelto a dar una experiencia. Lamentablemente no. Ni en Red Redemption 2 me dieron la experiencia de... No, no, el campamento está muy lindo, pero sí, no es lo que es Mother Base, obviamente. Pero bueno, esta cosa de vuelvo a la base y me voy a hacer misiones. Que es algo súper old school, que es algo donde me parece que encontrás la relación de los juegos de Play 2, Play 3. Y acá entonces te embarcas en esas misiones y siempre vas comprando equipamiento que esa es la manera de progresar en el juego. Porque a medida que vos cumplís misiones, se te va habilitando equipamiento más picante, más caro, es una forma de leveleo. Pero lo que sí me gustó muchísimo del juego es que básicamente lo que tenés que hacer es descifrar qué equipamiento necesitas para cumplir esa misión. Y algunas que las podés pasar tengas lo que tengas, qué sé yo, tenés que matar a todos estos enemigos de acá, romper los helicópteros de ahí, destruir los generadores de esto y bla, bla, bla. Pero de repente ya tenés, uy, esto tiene un jefe, esto tiene un sub-boss, esto tiene una cosa así, asá. Tenés que realmente ponerte a pensar, ok, necesito un poquito más de velocidad. Ok, pará. Acá necesito un arma que vaya por arriba. Uy, acá me conviene el escudo, pero en esta me conviene la espada, que es facherísimo el ataque en MLS, espectacular. Esta pierna. Acá necesito cambiarle las patas para estar sobrevolando la mayor cantidad de tiempo posible y atacar desde arriba. Y no te cuesta, o sea, tenés que grindear un poquito de guita, eso significa volver a hacer las misiones, conseguir un rango... Mucho do-over. Sí. Para grindear y para poder terminar de entender cuál era el equipamiento que precisabas para... Exactamente. Necesito decir algo antes de que me olvide, pero todo lo que están contando es literalmente la garompa de Daemon X Machina. Sí, sí. No entiendo por qué ese es una poronga y este no. Porque este se fue a como los dioses y Daemon X Machina estaba bueno. Por favor. No, no. El gameplay tiene mucho que ver, el gameplay tiene mucho que ver. El gameplay estructura, cómo vas a las misiones. No, el diseño de los niveles también, me parece que... Igual, a mí Daemon X Machina me gustó, no me pareció... Pero era corto, en un juego que se acababa muy rápido, se agotaba muy rápido. Este también, igual, aparentemente no lo terminé, es un juego que te puede llevar unas entre 10 y 20 horas de acuerdo a tu skin level. Yo, igual, yo recién arranqué. Yo no lo jugué, vi videos y escuché cosas, pero digo... Hay una discusión que quizás es adelantarme. ¿Hay un 9 acá, como le están poniendo en todos lados? Dieces, he visto dieces. I've seen things. Yo te diría que incluso si llegara a Amarlo no le pondría 10 ni en pedo y ahora sigo diciendo otras cosas. Por eso, quizás me estoy adelantando. Para mí es un 8 o un 9 cantado con el olfato y con la primera impresión. No estoy dando una definición final. No me encontro... Nadie se lo está diciendo, la platea lo va a pedir y la discusión va a estar. Vos podés ser un 9 y no necesariamente ser el juego del año. Y yo acá no veo un candidato a juego del año realmente. Yo creo que no va a entrar en la discusión. Veo un gran juego que logra romper esas barreras de embole, porque también tiene otras cosas, como que para mí los escenarios carecen de imaginación por completo, pero como me estoy todo el tiempo peleando con robots, la paso bien, pero en ningún lugar estoy diciendo, che, qué buen escenario, no me pasó. Y eso es otra cosa de decir, bueno... ¿Te gustan los fuegos artificiales? Tengo uno para recomendarte. ¿Te gustan los juegos de Play 2? No, no, pero está en el control también. Está en el control. Pero igual, yo la verdad que me muero de ganas por jugarlo porque quiero entender el fenómeno. Yo más o menos me hacía la idea de que iba a pasar algo así. El fenómeno es que te llevan a tomar whisky al Museo del Whisky. Decís, che, lo probás y si lo tomamos, no, para, 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 este lo tenés que cupir. No, man, pero acabamos de pagar 700 pesos esta medida de whisky. Sí, porque la primera se escupe, no se toma. Pero 700 pesos, bueno, es esa experiencia. Me parece que hasta no tener el control en la mano, incluso viéndolo, es difícil entender, no entender el encanto. Pero que te hagan clic en algunas cosas porque la verdad que la jugabilidad me sentí arriba de un mecha en una combinación entre Vanquish y Metal Gear Rising, por momentos. Con esa cosa kinética y dinámica y de esquive y de estar todo el tiempo con algo pasando, quilombo, esquivando. Y con movimientos y animaciones que digo, estoy metido en un anime, boludo. Estoy en un momento que digo, esto solamente lo vi en cuestiones prescripteadas también. Me parece que hay una cosa muy loca de, che, no puedo creerlo, fachero de lo que acabo de hacer, pero lo ejecuté todo yo. No es que, uy, fue un quick time event, ponele. Que es el síndrome de Final Fantasy XVI. Increíble todo lo que está pasando. Estoy apretando un botón. Es tipo, es Asuras Rath. Que, bárbaro de nuevo, pero no estoy siendo muy activo en eso. Y acá, hoy, jugué esta buff fight ahí en este zancudo gigante que tenía varias etapas y estaba en medio un desierto. Y era un despelote total. Como, no te digo al mismo nivel, pero me hacía acuerdar un poquito de lo de Kronos en God of War 3. Que igual tenía otra duración, otra cosa más guionada. Pero acá ahora como, bueno, tengo total libertad de ir por esta estructura gigante. Y me van a pasar un montón de situaciones de películas. Otra en la que me voy a caer como un boludo y voy a quedar ahí sin energía flotando como un tarado. También porque le vas a pifiar porque tenés mucha libertad. Dicho todo esto, y ahora sí, siendo cosas de la jovialidad. Yo también coincido que, incluso creo que lo voy a poder, lo voy a terminar amando ponerle algunas cosas. Pero con la estructura que tiene, con esto que decimos de la historia, con un par de detalles. No, tampoco lo voy a poner en ese, en ese nivel, en esa categoría de, No, de los 5 mejores juegos del año. No sé si de los 10 mejores juegos del año o no. Quizás es uno de mis favoritos, ¿eh? Y me parece que va a ser uno de los favoritos de muchas personas. Cuando me lo tengo después a analizar como juego. Y hay un par de cositas que, y sí, tienen que mejorar, que tendría que estar mejor. La variedad de los escenarios y de cosas y de situaciones tarda un poquito en llegar. Me parece que es como, bueno, todas las primeras partes son medio similares. Es como, hay mucha autopista, hay mucho edificio así, hay mucho de esto. Lo acepto porque, repito, que no avancé mucho más ya la misión inicial. Pero sí, pero la primera impresión es asuntos iguales. Claro. Sí, y tiene, en esta cuestión de querer ser un cubo Rubik, o sea, de querer ser algo tan leal a lo que en sí es, tiene parámetros del juego que antes eran solo parámetros por limitaciones de tecnología y que ahora siguen siendo parámetros porque ellos decidieron que lo que se va a jugar es un Armor Core. Y lo pueden encontrar en El Primer Jefe. Que me costó más veces de lo que quería que me cueste. A mí me costó un huevo. Me costó más de lo que me gustó contarlo, para que sea una idea, pues lo pasé todo. Pero a todo el mundo le costó un huevo. Y cuando lo matás la satisfacción está. Pero las arenas tienen paredes invisibles. Y el primer jefe es un jefe que le tenés que pegar bien, mientras más cerca te le quedás, más difícil es que él te pegue a vos. Entonces iba a pegarle melee todo el tiempo. Cruzaba el flaco la barrera de la pared invisible y yo me quedaba pegándole melee a la nada. Y digo, 2023. Claro. Pero ahí sí tenés una decisión. Ellos dijeron, bueno, esto es un Armor Core. Los Armor Core, las arenas, tenían una pared invisible porque tiene como que aparece una interfaz de realidad aumentada. Es medianamente estilístico, pero sí. Pero es una pared invisible. Totalmente. Y es algo que a mí no me gusta. No, no. Y son detallecitos así. Sobre todo cuando la máquina la abusa. Eso quizás es un medio parche. El spawn ahí. Se campea desde el ceiling del nivel. Por eso. Quizás hay medio parche para mañana y se va menos a los bordes el helicóptero ese. Para explicarlo, es una pelea así con un medio helicóptero que está ahí gigante. Y te empieza a cagar a tiro y en un momento cada tanto se aleja y se va y decís, uy, pará. Y desde acá sí, no le puedo dar con la espada. Entonces pasa eso. A mí me pasó que cuando lo empecé a hacer ayer, creo que la jugué como 6, 7 veces hasta que le pude ganar o más, no sé. Sí, yo voy a estar por ahí. Quizás llegué a las 10 por ahí más o menos. Hoy empecé el stream y dije, bueno, voy a rejugar todas las misiones que ya había hecho. También como para agrandear un poquito y para mostrar, porque además las conocía y tenía miedo de hacer el, de realmente hacer el ridículo y pasar vergüenza. Y de nuevo empiezo una y me gana. Y digo, uy, porque encima es con el meca que arrancás, no es con el que ya vas armando. No tenés nada. Y de repente me di cuenta de una cosa que la cámara y la forma de apuntar es automático. Vos no tenés que ir apuntando específicamente, sino que con el stick derecho vas diciendo, bueno, ahora a este enemigo, ahora a este y listo. Y después vos podés apretar el stick derecho y medio que se bloquea del todo en un enemigo y vos vas medio andando de costado, haciendo como strafing. Le saqué eso para el jefe este y recién ahí dije, ah, pará, ahora está bien, porque cada tanto terminaba con la cámara loqueada mirando para, estaba en el piso, yo mirando para arriba, un quilombo. Me estaba re mareando. Y entonces son un par de giradas hasta que te hace el click de, ah, esto tenía que hacer o a esto me tenía que acostumbrar. ¿Eso es algo bueno? ¿Eso es algo malo? No sé, en algunas ocasiones para algunas personas va a ser frustrante, en algunas ocasiones para otras personas va a ser choto. Y a algunos les va a encantar, no, no, el famoso get good. Acá me parece que, alguien lo ponía en el chat, es más cabeza que grandeo, es más como, es más old school que get good. Eso. Es más lo que te costaba un juego de, un jefe en un juego de family. Entender lo que te pedían en un JRPG que hagas específicamente en una boss fight. Y que esto va a ser para tal. Es medio megaman en el hecho de, bueno, para este jefe, el arma de tal. Claro. Y acá es medio así, para este jefe, tenés que tener cositas de, ojo, algunas cosas no me digo, ni en pedo me voy a dar cuenta. En el chat, alguien me dijo, en un momento estaba peleando, una pelea también con un, es una linda boss fight, que primero te viene a ayudar otro armor core. Y yo digo, oh, qué fachero. Y de repente le dicen, che, nos están cagando a tiros en otro lugar. Y el flaco te dice, bueno, me voy, te dejo solo. Y en este caso, tiene toda una defensa adelante donde no le podés hacer daño. Y tenés como que ir por arriba o por atrás y ahí pegarle, pero no es tan fácil cuando quedas solo. Porque al principio el otro lo empieza a traer, agarra el agro. Se lleva la marca. Y estás disparándole ahí. Y vos decís, ah, esto es una boludez. Y de repente se va y te caga. Y uno de las personas en el chat, creo que era, voy a decirlo, nombre y apellido no, pero usuario, Whitgarden creo que era. Me dice, tenés que usar misiles que sean verticales, que vayan por arriba. Como el tiro de remate de Oliver. Bien. Y de repente dije, ah, claro, tiene razón. Metí eso. Un morterito. Sí. Metí eso, fui un poquito más ágil con unas piernas que saltaban más alto y le gané el toque. Y ahí está otra de las cosas que... Ahí está la planilla de Excel. Ahí está un poco la planilla de Excel, pero donde acá me parece que no me resulta un juego tan frustrante como te puede llegar a resultar algún otro de From Software. Como de hecho me resultó, hasta que 10 horas después lo entendí, Sekiro tiene checkpoints. Perdí en esta voz, y la primera vez, el checkpoint era en la puerta. Claro. Y no tenía que hacer otra cosa en la puerta. Y también tenés checkpoints en las distintas misiones, en un montón de lugares. En la otra, en la del zancudo también. Era cuando le terminé de romper un montón de escudos y ahí me metí un checkpoint. Un checkpoint súper generoso, por cierto. Y también que te permite el juego. Vos metiste este checkpoint y podés cambiarle las partes que quieras. No tenés que volver al garage, no tenés que empezar todo de nuevo. No, no, cámbialo. Pensá otra estrategia. Y ahí es donde, bueno, es un juego que te invita a comprometerte con esos sistemas, pero que para mí no te penaliza el fracaso, no te va a frustrar con maneras medio chotas de jeje, sos un pete. No, no, va por otro lado. Yo no creo que haya una discusión en esto, pero sí hay una observación que creo que es el primer juego en mucho tiempo de esta envergadura, ¿no? Un triple A de un estudio conocido. Que está bien entender las historias de sus juegos son un quilombo, pero el estudio es conocido y la gente, el lore por H o por B, lo termina conociendo. Es interesante la observación de un juego que tiene límites tan duros y que no busca mantener una diegesis muy estricta todo el tiempo. Te peleaste de nivel y perdiste en el boss y arranca siempre desde el boss hasta que lo mate y cambiate todas las partes, ¿viste? Es como que la narrativa está, pero no hay un verosímil constante porque todo el tiempo es que estás viajando en el tiempo y cambiando tus propias partes para... Y hace mucho que los juegos no son así. No digo que esto sea malo, no digo que la gente no lo va a recibir bien por esto. Digo, bueno, es volver a lo que era la estructura de un juego... Pero lo que sí... De hace 20 años. Me parece que hay muchas personas que van a ver, o que habrán visto hasta el lanzamiento y hasta que se vio gameplay crudo en vivo y streams. Que habrán pensado que, bueno, como era de From Software, iba a ser otro juego, iba a tener otra estructura. Y para mí esa duda colgaba en el aire. Pero, sea como sea, yo es un juego que estoy amando el minuto a minuto y la jugabilidad y hay situaciones increíbles. Y lo voy a... También al saber que no es muy largo... Increíble... Súper, súper streameable. Me parece que es súper divertido de ver. Porque te van a... La vas a comer un montón de veces, pero podés hablar. Es la quinta vez que estoy peleando con esto. Lees el chamba. Te van a dar un buen consejo. Pero aparte, digamos, hay una idea de repetir y de... Es parte del loop de... Es parte del loop del juego. Sí, sí. Que loco que... Que un juego sea streameable hoy por hoy también es un... Es un plus. Es una barrita del juego. En nuestro caso también. Es una barrita del juego. Y es algo en lo que muchos estudios van a pensar. Claro. Pero, dicho todo esto, quizás yo esperaba igual que tuviera... No sé si tuviera un salto de calidad aún mayor. Porque las cosas que siempre se destacan, está bien. La rompe, pero... Realmente pensé que lo iba a jugar y al toque iba a decir... No, papá, esto es lo definitivamente... Gotardo, candidato a Goti. No, es como... Lo estoy amando. Pero porque me gusta esto y porque me gustan esas misiones. Pero después hay un montón de cosas que... No necesariamente me dan paja, pero que sé que podrían estar o mejor o que son como son. Y no me terminan tampoco de volar tanto la cabeza, digo. Quizás era una estructura de misiones, pero conectándolas de otra manera. Quizás era la misma historia, pero contada de otra forma. Entonces, me parece que le faltan varios casilleritos y varias cositas como para... Ok, no, está en otro escalón. Es raro porque justo hace unos días en uno de los dailies hablamos sobre, digamos, la expectativa que tenía la gente de Bandai con esto. Y hablaban con uno de los responsables de la parte europea que decían, ¿no? Como, bueno, nos ayuda un montón que a Elden Ring le haya ido también y con este juego queremos ampliar la audiencia. Y parece que lo hubieran hecho desde un lugar que tiene que ver más con la expectativa que se tiene de un Elden Ring que con lo que es un Armor Core, ¿me entendés? Sí, me parece que esa expectativa es chapear con el nombre del estudio más que otras cosas. Porque yo este juego... O sea, está bien, le metes a Checkpoint. O sea, es un juego que por ahí te castiga cada tanto, pero tiene como... Es más amigable que los otros Armor Core, sí. ¿Va a apelar masivamente un montón de gente? No. Para mí modernizarlo un poco es justamente limar esas... O darle forma a esas cosas más abstractas como es la narrativa, la estructura del juego a nivel... Totalmente. Cómo lo voy experimentando, esto de tener que elegir la listita y lanzar las misiones, como medio... Eso para mí el juego no lo tiene. Clarísimo. Definitivamente, no... Qué sé yo, es una forma, es un estilo supongo, pero... No, pero no es un juego que... Uy, de repente millones de personas se van a sumar a Armor Core, es como... Y van a ser fans de la saga de repente, y igual le van... No. Me parece que igual hicieron una buena campaña en el hecho de... Sí, te lo vamos a vender con el nombre del estudio y con un montón de secuencias que cuando las estás jugando... También son facherísimas. Obviamente todos los trailers son espectaculares porque cada misión va a tener momentos espectaculares. Pero después en el medio están todas estas cosas. Que si te gusta, bárbaro. Cuando decimos siempre panilla de Excel, no es tan terrible, no es tan terrible. Vas a tener que tomarte momentos para customizar todo. Yo creo que lo que sí les rescato, que no es difícil de entender, con leer un poquito de la descripción del... De hecho, con leer las últimas dos líneas de cada ítem ya te das cuenta cuál es la especialidad. Sí. Ágil, pero esto te sirve para saltar, esto para... Me gustaría que la parte de los números, esto ya es porque tengo ganas. No por... No sé, que estuviera en otra parte de la pantalla. Cuando es que está abajo y tirando a la derecha de la pantalla y me gustaría más, tal vez quizás al de izquierda o al de arriba. Bueno, para, hoy estaba viendo un stream y de hecho después voy a ver qué onda en los menúes que lo tenía vertical. Ah, mirá. Se ve que hay que apretar un botón porque a mí también me pasó. Ah, bueno, bien, bien. Todas las stats acá abajo y me remarean y de repente vi uno que tenía muchas más stats y todo vertical y dije, ah, se ve que tenía que apretar algo. Ok, es bueno saberlo. Pero sí, igual por default tampoco me pareció muy claro. Armor Core 6 es difícil. Igual, mirá, es un juego, ponele que... No sé si es fácil de recomendar realmente. Es como digo, no, sí, vayan a meterle. Para mí no. Yo lo que les digo es, vean muy bien en qué se van a estar metiendo. Y escuchen bien esto y vean el stream. Si eso es lo que les gusta, bueno, bárbaro, la vas a pasar genial. Esto es un juego que si vos ibas a ir al videoclub a alquilarlo, la mitad del público se iba a insertar y no sé si lo podían cambiar o se lo tenían que fumar todo el fin de y la otra se amaba y se hacía fanático. Pagar, no sé cuánto está realmente, pero voy a decir el número imaginario, pagar 30 lucas o 20... 60 dólares a nivel internacional. Bueno, sí, pagar 60 dólares sin saber, no es para hacer la apuesta de 60 dólares. No, 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 no es tan sencillo. Ahora, ¿el juego vale eso o no? Mirá, si vos encontrás el disfrute en algo así... Ah, bueno, esa discusión es... Es la de siempre, sí, sí. Inocua. Pero digo, no es uno que yo te puedo decir, no, sí, sumate, ¿viste? Tirate a la pileta. No, 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 no. Tal como en el juego, tenés que hacer la tarea, en cierto punto. Claro. Y tenés que poner de voz, qué onda. Ese Armor Core 6, por un lado, estuvimos jugando otras cosas. Quiero, Chups, que nos cuentes un poquito de Fort Solis también. Sí, Fort Solis ayer lo jugamos a la noche, tuvimos una interrupción abrupta por una cuestión técnica internetística, decidió abandonarnos la banda de la fibra óptica. Pero me llevé una muy buena impresión, hoy jugué un ratito más. Es una aventura narrativa, es el primer juego del estudio, ahora no recuerdo el nombre, pero... ¿Veterans of the Industry Studios? No, no necesariamente, pero sí hay dos veteranos dentro del juego. De sus líneas. Uno de ellos es el que hace la voz de Arthur Morgan. Ok. Y el otro es Troy Baker. Bien. Que se presentaron el otro día en Gamescom para presentar este mismo juego. Sí, exacto. Bueno, es un... Estaban como rentos, no, es que Fort Solis... Sí, hablaron entre ellos dos y nadie entendió qué era el Fort Solis. Bueno, pero cortame, claro. Esto es lo opuesto a la cosa... Nos aporta la producción Fallen Leaf. Fallen Leaf, ok. Muchas gracias. Gracias a la producción. Las hojas caídas. Bien. Van a conservar su trabajo. Es lo opuesto a Armored Core porque es una aventura medio de... No gráfica. Tiene una descripción rarísima. Sí. Que para mí no es la mejor de las descripciones, o quizás no la estoy entendiendo y por eso te quiero preguntar, el otro día lo describieron como un juego de terror donde en realidad no hay nada que te va a asustar, ¿eh? Como un survival horror, pero no hay monstruos ni robots malignos, sino que es toda la ominosidad de lo que está pasando. ¿Tiene cosas sobrenaturales? No que... A ver. Porque había... Creo que una de las cosas de la sinopsis era que no tenía cosas sobrenaturales o algo así. Lo que pasa es lo siguiente, es la típica historia del chabón que se está por ir de vacaciones y dice, bueno, último día, sos un ingeniero en Marte y te dicen, che flaco, alerta de este lugar que no va nadie, es una alerta que tiraron manualmente, vos respondés el llamado, nadie te contesta, y dice, bueno, estás con una compañera tuya, me voy a ver qué onda. Muy Firewatch, hay una química entre la compañera y él que están todo el tiempo hablando que está súper... De hecho, hay un momento donde tiran un guiño, hay una escena de suspenso y la chica esta empieza a hacer la canción de Viernes 13. Ajá. Entonces el tipo se hubo otra vez con esas películas viejas. Como que hay un callback constante a cosas del pasado. Ok. Está muy bien trabajado el guión, se siente muy cálido. Pero sí, o sea, vos llegás, no hay nadie, hay como una atmósfera muy pesada, es un juego que genera muchos climas de tensión y por ahí es como que lo que marcaban los espectadores, nuestra comunidad en el chat, era como que la mitad era, che, tiene que pasar algo. Claro. O sea, porque estoy todo el tiempo ahí pero no pasa nada. Se va el mate, se va el mate, se va el mate. Después se pica bastante al final del primer capítulo, te puedes llegar a tomar dos horitas pasarlo. Es un juego corto igual, creo que dura cinco o seis horas, a lo sumo. Pero sí, o sea, todavía yo no pude ver qué es lo que pasa, pero están como experimentando con una especie de sustancia que aceleraría los procesos de poder vivir en planetas ajenos y los cultivos, como que, bueno, y es un lugar donde, digamos, Solis en Marte, o sea, lo que se sabe es que es un lugar que tiene muchas tormentas y como un clima muy cambiante. Esto es 100% científico, digamos. Como el emplazamiento está ahí, entonces en el juego la temática es, che, cada vez que viene una tormenta es como que, no es un ruido de tormenta, se escucha ahí como alguna cosita ahí que no se sabe bien qué onda. Y ya encontré un fiambre, apareció otra mina que por alguna razón salió hacia el exterior y cuando volvió estaba toda como cortajeada con, o sea, no sabemos exactamente si es gente que se la flipó o que verga es, pero tiene relación con esto que están estudiando. La verdad que, o sea, te da mucha intriga, creo que se toma su tiempo para presentar todas las líneas por donde puede ir este misterio y creo que resuelve de manera muy elegante cosas boludeces como, no sé, el chabón se siente y se clava una birra y empiezas a ver el panorama y tiene interacciones que habilitan nuevas reacciones de partes del entorno, de diálogos o algunos recuerdos. Como que tiene una exploración muy orgánica, pero es un juego que es lento. Claro. De hecho, no podés correr, o sea, es una de las cosas que... Que eso... Ponele patines, maestro. Es complicado. O sea, tenés que moverte todo el tiempo, hasta donde llegué no pude hacer andar el ascensor, entonces tenés tres niveles, tenés que... es una escalera caracol, hay mucho de agarro, hay cinco niveles de acceso y voy agarrando las tarjetas y tenés que ir volviendo por lugares y tú vas encontrando nuevas pistas y nuevos ítems, pero lo que tiene que me gustó también es que está muy parado sobre la tierra, o sea, no es una cosa tipo Tacoma donde hablabas con hologramas, sino que el chabón saca un pendrive y tiene como una especie de Pip-Boy que abre un velcro y vos ves como el chabón mete el coso y manipula botoncitos y se ve en el PDA este que tiene ahí, los videos, o sea, como que todo es como una ciencia ficción pero muy creíble, ¿me entendés? Y le da como una cohesión al universo y a la historia que te cuenta que está muy bien. Creo que está en Play 5 y PC nada más, sale unos 30 dólares. Parece que en PC no está bien optimizado para nada. Bueno, en Play lo puse en modo calidad, lo jugué en Play 5, está hecho con Unreal 5, creo yo, y por momentos le cuesta, pero igual se ve muy bien. Pero a la vez me parece que están empezando a llegar un par de juegos que también, gracias a Unreal Engine 5 o lo que sea, tienen un par de firulos visuales que tienen, ya se empiezan a ver como algunos mods de PC de juego viejo como para hacerlo que se vea súper hiperrealista, es como, bueno no, pero acá se puede hacer la iluminación de tal y tal forma, se ven como antes se veía un juego que después le metían un downgrade alevoso, y acá estamos hablando de un juego que igual es un doble. Con Unreal Engine 5 podrían hacer el Watch Dogs del primer tráiler de Watch Dogs. Sí, sí, y un estudio con un tercio de gente que usó. Sí, claro. Como se veía la icónica gorra de Adrian Piltz, sería como la de Villarreal. Yo creo que, más allá de ese detalle técnico, es un juego que se ve hermoso, muchas buenas expresiones en los videos, o sea, gente que está como pasando por trastornos psíquicos y que de repente hay un chabón que se puede ayudar porque está en la familia y vos lo ves y te transmite como sensaciones, ¿viste? Es que ahí si no tenés actuaciones de un calibre picante... Pero, más allá del delivery, de lo que son las voces y toda la escritura, la animación y la naturalidad con la que se mueven los personajes que aparecen en video es muy buena. O sea, esto no hubiera funcionado en una cosa medio de plástico, ¿me entendés? O sea, y en eso creo que tiene... ¿Y qué es lo que un poco le pasó? También que ahora Telltale sacó The Expanse hace poquito, pero que fue por una onda... Y The Expanse es un ejemplo muy bueno, por ejemplo, en ese aspecto de... No me lo estoy creyendo. O sea, ya estoy viendo maniquíes que están... Sí, esa cosa de muñeco de cel shading de... Sí, no, no, pero... De Telltale. The Expanse, por ejemplo, está bien. Se ve mejor que los juegos viejos de Telltale. Obvio, sí, no es full cel shading, pero a la vez tampoco es realista. Y cuando comparar... Está bien, no sé, compararlo o no es apropiado, pero son dos juegos narrativos, son dos juegos sci-fi. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, pero en materia como de animación, de actuación, de inmersión... No es lo mismo, no es lo mismo. Si no te mantenés en la línea del cel shading, quiero decir... Sí, si te quedás en el medio es peor. Es peor, porque digo, o te vas muy al otro extremo, pero digamos, literal, en The Expanse... O sea, vos los ves a los tipos y son súper esquemáticos y se mueven como... No, no, súper de plástico. ¿Cómo se llamaban esas? La serie esa de las marionetas... Thunderbirds. 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 Sí, es así, tipo, las bocas se mueven así. Como Team América. Claro. Team América, es una... Tenemos que empezar a aceptar que Telltale fue un one-hit wonder. Ah, sí. Fue logro Fabián en River, Telltale, ¿viste? Y terminó igual de mal. Pero ahora está de regreso. Igual, por lo que vi en el caso de The Expanse, que está bien, no podés jugar, pero vi bastante gameplay. Las decisiones que te hace hacer están bastante peor, la historia como que está bueno. No estoy diciendo que por eso hay que descartarlo, pero ayuda mucho hoy por hoy a, de nuevo, inmersión, cuestión narrativa. Es como, bueno, no es lo mismo. Sí, supongo que es una cuestión de expectativas. A mí me pasa que si me traes los maniquíes que hablan, por más que las voces sean los de la serie y no sé qué, que me cuesta meterme en ese universo. Acá hay una cosa de... Es ciencia ficción, pero de repente tienen pósters que hablan claramente de ciertas películas, el comentario de viernes 13, detalles como, no sé, sentarte a ver si podés resolver un cubo de Rubik. O sea, tiene mucho de los immersive sims, ponele, muchos recursos, ¿no? El log de video, log de audio, cómo explorás, cómo te moves, esa parsimonia. ¿Hay hackeo? Tenés un pipo en el sencillo. Es un pipeline como en el Bioshock. Sí, o el Port Pipe, que era el que jugaba yo cuando era chico. Es como que tenés que mantener apretados ciertos botones. Tiene mucho Quick Time Events para cierta... La giladita, la giladita. Boludeces. O sea, la verdad es que son giladitas, pero... Pará, ya estábamos hablando de la consola portátil. ¿De la Presence de un Portal? Mirá, te juro que iba a ser ese enganche. Un gran enganche. Las grandes mentes piensan igual. Sí, por supuesto. ¿Se recomienda o no se recomienda? La de los curiosos de... De los enganche. ¿Se recomienda o no se recomienda? Porque es como... Las reviews fueron como muy dispares. Algunos lo hicieron mierda. Otros fue como... No, no, no. Está muy bueno. Lo que jugaste ahora, yo lo recomiendo a pleno. Me parece que está muy bien. Lo que pasa es que si vas a jugarlo pensando que es un Dead Space, te vas a llegar el chasco de tu vida. O sea, no tiene nada que ver con eso. No, olvídate. No, no, no. Pero lo que pueden hacer es ver tu stream en twitch.tv.com Estoy aguantándome para ver si lo termino en vivo. O sea, que es corto. Ya está. Lo hacemos dos sentaditas. Ahora sí va a ser una sorpresa lo del cumite. Claro, y de repente Ford Solis ahí va a plena narrativa. De Marco Antonio Ford Solis nos vamos a el mundo de la información. Y recién lo decíamos, ¿no? Si un quick time event ahí era medio una boludez en el Ford Solis, puede pase y pase. Lo que no es una boludez, o sí, en cierto punto, porque termino siendo realidad, es la PlayStation Portal, antes conocida como Project Q, mostrada en el PlayStation Showcase. Pero finalmente se anunció de manera oficial lo que es el accesorio portátil para jugar de manera remota de PlayStation. No es una consola portátil, no es un montón de otras cosas, ni siquiera es una Wii U tablet. No, es el gancho para colgar los auriculares. Es algo que no hace falta que exista. Existe y lo podés usar. No hace falta que exista. No sé a qué le voy a encontrar más utilidad, me parece que al gancho de los auriculares. Probablemente. ¿Qué es la PlayStation Portal? Vamos a explicarlo por las dudas. Lo habían presentado hace un tiempo. Es un DualSense partido al medio, con una tablet ahí encima. Al final todos los memes y todos los Photoshop Falopa que son los primeros. Alguna vez iban a ser verdad todos los Photoshop Falopa. Y en este caso... Lo que pasa acá antes te hacían este Photoshop Falopa y te decían, así es la PlayStation 5. Y lo que terminó siendo así es esto. Sí. Que, de nuevo, es eso. Es un DualSense partido al medio. Tiene una tableta, una pantalla, mejor dicho, de 8 pulgadas. No es chica tampoco, está... Me parece que... De hecho, puede ser uno de los principales atractivos el tamaño de la pantalla. Sí, pero es el SD 1080. Ahí está la cagada. Donde vos, en general, vas a estar jugando con... Odio, vas a estar teniendo... Yo uso mucho el Remote Play. La verdad es que lo uso mucho. En PC, en Xbox, en PlayStation. Y tengo un adaptador para poner el DualSense. Acá en el celu. Y estoy jugando con un DualSense. Con vibración, todo. Y viéndolo en la pantalla del celular. Que no es 8 pulgadas, está bien. Pero es OLED. Tiene una linda tasa de refresco. La otra no es OLED. La otra no es OLED. Todavía no salieron a decir detalles de la batería. Está bien, acá estás ocupando tu celular. Bueno, sí, todos los... Dime si iretes, ¿sabes qué? Para jugar una PlayStation... Para usar el PlayStation Portal, también necesitas tener una PlayStation 5. Y probablemente necesitas un DualSense. Y seguramente de un celular tenés. Así que en mi caso yo voy a hacer lo mismo sin pagar 200 dólares adicionales. Como es Remote Play, no tiene autonomía. Si no tenés el juego bajado en la consola... Bueno. Hay mucha gente que dice... Y qué sé yo, 200 dólares no está muy mal. No sale 200 dólares. Sale 200 dólares con un prepago de 500 dólares. Porque es algo que solo no te sirve para nada. Exactamente. Me parece si... A ver, el precio es 200 dólares. 199 dólares con 99. Que... Más taxis. Más taxis, es verdad. O sea, pasa que... Bueno, es muy loco porque... Ahora uno entiende, ¿no? Que no hacen esa aclaración porque varían de estado a estado. Y como, a ver, te pueden salir 30 dólares más o 15 o 10, no sé. Tiene algo este aparatejo. ¿Qué es ese precio de 200 dólares? Si bien me parece que el producto no lo vale ni en pedo, me parece que el precio es lógico. En el sentido de... Y un DualSense sale 70 dólares. Tampoco podríamos pretender que salga 100 dólares esto. Después está cada uno... Está cada uno si lo vale o no. El precio es 150. Es un LCD. No, no, no. No tiene Bluetooth. O sea, solamente... Ahí va a llegar, sí. Solamente podés usar PlayStation Link, que es la tecnología propietaria para los auriculares. Sony, queriendo hacerle honor a su pasado de audio, dijo, paguen 200 dólares por esto que le meto un Jack 3.1. Por eso. El precio ideal es 150 dólares. 200, no es a lo que digo... No, no me puedo creer. Es una re locura. A la vez siento igual no lo va a comprar nadie. Es como... Siento como que son... No sé, desde mi lado lo veo dos compresiones diferentes. No me parece ilógico el precio. No, me parece que es un producto que lo valga. O sea, va a haber fanáticos y va a haber coleccionistas y va a haber gente que tal vez es un tanto historiadora. Un par de ventas va a traer accionar. ¿Se acuerdan que este año PlayStation sacó un casco de realidad virtual del cual nadie habló? Sí. Y esto tiene que ir más o menos por el mismo camino. Bueno, el otro día escuchaba a un amigo de la casa, Jeff Grapp. Le mandamos un gran abrazo de Giant Bomb. Y tiraba algo que... A ver, entiendo que es así y un poco te hacen entender ciertas decisiones. Que el casco de PlayStation VR, el 2, que este PlayStation Portal y todo también el ecosistema de los auriculares Bluetooth, que salen 200 dólares, los Pulse Elite, no sé cuánto... El Explorer es el intraoral y el otro es el nuevo Elite. Exactamente. Son carísimos todos. Es una decisión que viene de Sony y no necesariamente de PlayStation. Que es como la pata de hardware y el departamento de hardware... Entiendo, entiendo, entiendo. ...de Sony queriendo empujar estas cosas, queriendo empujar casco, audio y eso. Y metiéndoselo medio a la fuerza en el ecosistema de PlayStation, que es el que vende. No es PlayStation pegándose un tiro en el pie, es el papá de PlayStation pegándole un tiro en el pie a PlayStation. Aparentemente es algo así. De nuevo, lo que dijo Grapp, creo que ya varias personas lo han dicho. Tiene sentido. Es el caso de... También, haciendo referencia a todas las cosas que hablamos de esta semana. Es el caso de Cinemax y Bethesda. Sí, totalmente. Que ahora entendemos un poquito... Bueno, lo dijo uno de los... ...Fallet, etcétera. Lo dijo uno de los PR. Es como Bethesda Games Studio es el que hace Starfield. Bethesda Software es el publisher que publica tal y tal y tal. Como diciendo, che, antes de que hagan los videos de Starfield, no sean pelotudos. Sí, díganlo bien. Pero sí, es medio similar a eso, ¿no? Cinemax le pidió a Bethesda que haga Fallout 76. ¿Bethesda quería hacer Fallout 76? Probablemente no. Querían ir haciendo Starfield, quieren hacer el del Scrolls 6. Que ahora con Microsoft... Bueno, sí, pueden hacerlo. Y Redfall querían que fuera multiplayer como servicio con un montón de micro transacciones. Y aunque sea Microsoft dijo, no, las micro transacciones no. Igual después el juego terminó saliendo mal. Pero acá aparentemente es como, bueno, es más la pata de Sony de querer seguir empujando el hardware. Y encima ahora, bueno, se dio la noticia que compraron a esta empresa también de dispositivos de audio de alta fidelidad. Audis, creo que se llama, ¿no? Compraron esa empresa. Entonces es como, bueno, son movidas de ese estilo. Con esto, exonero de la responsabilidad a Jim Ryan. No, 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 no me refiero a eso. Pero aparentemente va un poco por ahí. Y tiene sentido cuando empezás a ver algunas cosas que para mí no cuajan del todo. Para aclarar que ese PlayStation Portal, como decíamos, no es una consola portátil. Bueno, te la podés llevar a otro lado. Y que en la calle te funcione. No le vas a poder instalar nada directamente a la tableta esta. Es para utilizar la función del Remote Play. Vos tenés prendida tu PlayStation 5. Habilitás que se pueda jugar de manera remota. Y cuando vas a cagar al baño, te llevas el PlayStation Portal. Es eso. Y jugá God of War Ragnarok en el trono. Mientras está tu PlayStation 5 igual prendida y toda la buena. Tiene un problema de naming como la Wii U, ¿eh? ¿Qué es esto? La tía Marta. Ah, una PlayStation portátil. Me la llevo. Mirá, hijo, no te pude comprar la de 500. Pero te compro esta de 200, ¿viste? Sí, me pediste la Switch y no me alcanzó. Te traje esta. Claro. Sí. Me la voy a tener luego. Por eso. Y tiene un pecado que no entiendo bien. No podés jugar por sí solo. No podés usar por sí sola los juegos en la nube de PlayStation. Es como... No, tiene que ser todo lo que... El procesamiento y todo y toda la bola pasa por la... La PlayStation 5 en sí. Que ahí asum... No sé si de manera... Si vos estás jugando con el PlayStation Portal y estás transmitiendo algo a la nube a la PlayStation 5, igual lo vas a poder ver. Asumo que sí, pero ahí entran un montón como de tuc, 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 tuc. No sé si te da el ancho de banda. Eso no lo sé. Pero no hay a lo diseñado que vos de entrada decís... Bueno, accedé a PlayStation Now, listo, dale. Me empiezo a jugar ahí. No es algo que vos podrías comprarte, aunque sea solo para eso, como el de Logitech. Claro, quería hacer esa comparación. Hoy leí que tiene una versión modificada de Android y hay gente que ya está... La van a hacer mierda, olvídate. Está suponiendo que va a poder usar desde Game Pass hasta... Es que en un momento se habían filtrado imágenes o videos y era literalmente una tableta con Android. Entonces ya ahí especulan que va a tener eso. Probablemente sea así. Y van a poder ver, entonces, bueno, le metemos de todo. Es el accesorio más estúpido, pero no digo estúpido porque... O sea, digo, no puede hacer nada más que Remote Play. No, es eso. Y no tiene Bluetooth encima. No le podés meter el auricula que quieras. Está la observación periodística, está la observación personal, está el fanatismo, los colores, decir lo que quieras. Esto es una piedra. No sirve para nada. Es el encendedor del kiosco atado con el piolín, viste, que no te lo puedes ni llevar. Es como, esto sirve para hacer una función al lado de la máquina que ya está haciendo esa función. Y para un público muy, muy... Perdón, no para un público, para un caso de uso muy específico. Existen también posibilidades... Mientras más al fondo nos vamos, menos divertido sigue siendo, ¿no? También existe la posibilidad de... Che, como Nintendo inventó el punch-out, viste, que las máquinas con dos monitores era para un juego que llamaba Periscope. Y digo, che, boludo, nos quedaron mil gabinetes de Periscope. Hagan algo con eso. Inventaron el punch-out. Acá quizás es... Che, boludo, ¿se acuerdan cuando hicimos los prototipos que empezamos a pensar que el DualSense estuviera partido a la mitad? Bueno, tenemos dos millones de eso. Hay que inventar un producto y sacárnoslo de encima. O sea, toda decisión viene de algún lado. El producto final en el mercado ahora es una piedra. Sí. Es un cenicero de moto. Probablemente la única salvedad o con lo único que se terminara quedando PlayStation en sí es... Si esto no lo compra nadie, medio que no tiene costo. Es como no cambia nada. Me parece que con PlayStation VR 2 es un pife distinto. Y más allá de que, aparentemente, en un principio no ahora, vendió en las primeras semanas mejor de lo que se pensaba. Incluso mejor que el primer PlayStation VR. Tampoco es algo que haya despegado, ni haya vendido mucho, ni que le den mucha bola. Esto me parece que es como... Vas a salir y casi no te vas a enterar. Chao. Quien lo quiere, quien quiere gastar 200 dólares en eso, lo va a hacer y listo y que lo haga. En teoría, bueno, varias personas a nivel internacional ya lo han probado. Y comparando la experiencia de jugar Remote Play en un celular con el PlayStation Portal, tiene un par de cosas que quizás funcionan mejor. Hacerlo bueno. Propietario se comunica. Para juegos que por ahí requieren cierto nivel de precisión. Sí, y cierto nivel de fidelidad también visual. Claro, tiene un cierto idioma nativo y es entendible eso. Fluido entre sí. Tiene la misma lengua madre. Y no con una aplicación. Yo, digamos, en el iPad lo usé para jugar Remote Play con la Play. Tengo que usar una aplicación. No es lo más confiable. A veces tiene un artefacto o por ahí te pega esos saltos que se clava y después salta. Sí, sí, después salta. Igualmente es resolver un problema que no existe. Amigo, tenés una sola tele y tu germo quiere ver o tu pareja quiere ver otra. Sentate a mirar la serie y lo doy. El tema que de nuevo no sea forro, boludo. Un adaptador, un clip. Tampoco tan grave, boludo. No, es que encima para mí es contrapropósito todo el tiempo de... Y ahora, gracias a esta última actualización, todos nuestros juegos pueden tener Super Ray Tracing. Y lo jugás a través de Remote Play en una pantalla. También. LES de 1080. Es que se convierte... LSD, no LES. LSD, perdón. Están convirtiendo. Están convirtiendo. Plasma, es un plasma. Están convirtiendo al pipero en ese ser insoportable que te viene a hablar del audio hi-fi y escucha con un celular a través de la red 3G y con un auricular de poronga. Y al usuario promedio... Le pone el rollito de papel higiénico o va a poner el speaker para que amplifique. Y al usuario, igual promedio de PlayStation, todo eso le va a chupar un huevo. Si le importaran esas cosas, tendría otro tipo de cosas, otro tipo de productos. El único escenario que me imagino estando mediana a mínimamente interesado, solo en un escenario ficticio, es me tengo que comprar una Play 5 porque no la tengo y hay un bundle que por 100 dólares más me la llevo. Digo, bueno, me estoy llevando todo el paquete y ponele. Pero ir solo a comprar eso... No, no. Y te lo dice alguien que realmente le daría un uso, porque yo sé que sí le daría un uso. De nuevo, juego mucho de manera remota con el celo ahí, sábados a la mañana, no quiero estar en otra vida, no quiero venir acá y encerrarme y jugar algo. No, me quedo ahí y listo. Pero lo solucioné comprando un clip para meter el celular ahí y enganchar el DualSense por Mercado Libre. Me salió 4 lucas. Listo, chau. Se solucionó. Agarro el mismo DualSense. Listo. Que aparte dicen, no, bueno, pero tiene la funcionalidad del DualSense. Primero, ¿cuántos juegos ya hoy por ahí lo usan? Me chupan tres huevos la funcionalidad del DualSense. Perdón. Dígalo, señor. Sí, no me quería... Quizá quería que le chupo otra parte y no se lo pudo trapar. No quería ser tan grosero, pero después me acordé que ya está, ya estoy puteando. Que te chupo el hueco... El hueco... El juan perfecto, el poplitio. Pero la verdad me importa poco y nada las funcionalidades del DualSense. De nuevo, poquísimos juegos ya hoy por ahí lo usan. Vas a jugar cosas third party que no le van a encontrar una utilización específica. No es un first party. No he estado obligado. Pero Armor Core, entre todas las cosas de Play 2 que tiene, es la vibración de Play 2. Eh, tienes cero con el... Soy robot. Vibra. 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 ¿Por qué lo vas a hacer en un celular, boludo? Si tenés el tiempo para hacerlo, la tele está libre. Si tenés la libertad de sentarte a jugar, anda a jugar con la tele y miralo como corresponde, hijo de puta. Las matrimillas hay que ganarlas en... Ah, se hace, hijo de puta. Todos los terrenos. No, no se puede ganar, disculpame, no se puede ganar matrimilla mirando con el estando ahí dándole al... No está escuchando ahora, pero voy a contar una intimidad de mi mujer. No te mandaron a dormir en el sillón, pero te mandaron a jugar al celular. No, hay algo así, hay algo así. No, la situación es esta, la situación es esta. Ella, duérmate a tarde, duérmate a tarde, pero un poco le jode si yo me levanto y me voy a otra habitación. Está bien. Entonces, en cambio, por más que ella duerme, siente que es tiempo pasando juntos porque estamos ahí. Ok. Es así. Súper mambo, eh. Súper mambo. Nada uno tiene su mambo. Súper mambo, como estás dormida. No es sí, ¿sí? Pero ya hice las pasas hace mucho tiempo. Está bien, está bien. No es una batalla que pueda ganar, decido pelear otras batallas. Ey, 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 es comprensible, Tebanco. El amor es un campo de batalla. Sí. Y vos estás bien. No me separas, feo. Temón. Bien. Ya está. Yo decido eso. Ya está. Hay batallas que asumo. Va a pasar. Pero podés jugar muchos mejores juegos en una Switch, por ejemplo. Eh, bueno, nada, sí, también. Pagás 100 dólares más y tenés una de las mejores consolas de todos los tiempos. Está bien, ya la tengo. No, no, vos no. Digo, el usuario de Proyecto Q. Ah. Está sobre... No, no, sí, sí. No, perdón. Sí. No tiene que poner más. Sale lo mismo... ¿Cuánto sale la Lite? ¿La Switch Lite? ¿Cuánto está? 200 no está. 250, creo. Bueno, 50 dólares más y ya está. Sí, no, no. Ni hablar de eso, ni hablar de eso, eh. Pero, pero bueno, esa es mi situación. Yo lo uso bastante y así todo no... Ni en pedo haría la inversión. No, no, 200 dólares es una bocha. 100 dólares más es una Xbox Series S. De producción nos dicen que cuesta 200 la Lite, así que... Y bueno, por eso, andáis comprando una Switch Lite y no rompa la pelota, porque igual es la misma pantalla, más o menos. PlayStation Portal, ¿pasará al olvido o no? Asumimos que sí. Ojalá que sí. No va a ser, de nuevo, para mí no va a ser un bochorno porque no le va a importar a nadie y no creo que sea un éxito, honestamente. No tambalean los mármoles del templo piperomazónico. Totalmente, totalmente. Pero el pipero, para mí, comprarte eso es el equivalente a pagar Twitter Blue, amigo. Estás un poco en eso. Sí, totalmente. Es ser... Sí, pero Twitter Blue tiene connotaciones más negativas de última. Socientólogo. Estás pagando por nada. Te recibí de pipero. Si tenías alguna duda... Sí, sí. ¿Estás siendo un fundamentalista o te sobra mucho la hipótesis? Es sacar el carnet de pipero. Es el pasaporte de pipero. Sí, vos que estás escuchando este podcast. Si cuando viste el Project Q, en algún momento se te... en tu foro interno... Dijiste... Sos pipero, amigo. Por más que tenga todas las consolas, sos re pipero. Ey, y te recibimos, eh. Y yo te abrazo, pero... No, todo bien. Asumilo. Vendé, vendé. Publicá la Switch, publicá la Xbox, porque sos pipero, amigo. Sí, porque vas a regalarle 200 dólares. Alta pipa. Sí. La tenés en el corazón. De hecho, te entendería más que tienes el firulo de los auriculares, porque, bueno, cada uno tiene su mambo. El PlayStation VR 2. No, no. Yo si la tuviera... Si yo si la tuviera, la prefiero gastar en eso que en el proyecto... Igual es muy de pipero ir a comprarte eso que no tiene juego. Dale, dejemos, ¿no? Pero por eso... Yo conozco un par que son así. No, pero esa es la hipérbole que estoy marcando. Yo tengo unos amigos, ¿eh? Tengo unos amigos. Esa es la hipérbole que quiero hacer, aún sin juego ni nada. ¡Da nombres! ¡Da nombres, Jeremia! Rocío Guirao Díaz. Rocío Guirao Díaz. Tengo un par de amigos piperos, me parece que es el título. Y los quiero, ¿eh? No, no, sí. Pero no me pidas que viva su estilo de vida. No, claro, ¿viste? Yo te sé, pero no comparto. No comparto. No comparto. Están en esa entelequia, ¿viste? Del Project Q no se vuelve. Del Project Q no se vuelve, realmente. Si ustedes le quieren dar uso o no, si son piperos asumidos, acá igual lo vamos a recibir. Siempre. También les decimos, gasten su dinero probablemente en cosas más útiles. De nuevo, me parece que va a ser para un caso de uso ultra específico. Cafecito.a barranivenplaz.com barranivenplaz. ¿Sabés cuántos cafecitos compran 200 dólares? ¡Una bocha! 200 en coffee. 200 en coffee, es verdad. Que es una bocha. Y que no se permiten seguir haciendo este trabajo. Pasó la Gamescom, amigos. Pasó la Gamescom. Con todas las glorias y las penas que pasan a Gamescom. Pero me parece que... El pedo de sopa se lo dejamos a G-Off. Sí, me parece que no... Me parece que ya dejate de joder, amigo. Eh, bueno. Otra cosa... Yo siempre me enojo con G-Off. Yo lo quiero, pero es tan vendehumo que me molesta, boludo. No, pero algo... Si algo que entendés... Yo creo que la vez que menos humo vendió, igual está... Bueno, pero porque el otro día escuchaba algo que fue un análisis que dije... Ah, es un poco así. Si bien va a su productora y le mete su impronta, esto es algo que sí terciariza. Esto es algo que, tipo, viene a Gamescom y le dice... Es la aparición en el boliche. Mirá cómo creció, eh. Sí. Ya está tercerizando Gamescom. En cualquier momento empieza a meter story... Claro, pero... Tenés como unas pelotas... Pero fíjate que los juegos que termina mostrando, en realidad son los que están en Gamescom, porque medio que sí o sí tiene que ser así. Y terminan siendo juegos que después no nos interesan tanto. No elige que muestra. No es lo mismo que Samurai Gamefest o Game Awards, donde tiene más responsabilidad, me parece. Puede traer clientes, él puede decir... Che, mirá que yo te consigo un trailer de Remedy, eh. Yo creo... O solo hostea. Yo creo que, de nuevo, me parece que en su momento... Así, estoy hablando sin saber y especulando una bocha, eh. Habrá pensado... Che, yo me quedo con Gamescom y E3, que la maneje otro y la hacemos... ¿Eh? La hacemos el frente. Y de repente, se cayó ReCountry 3, Samurai Gamefest empieza a crecer y dice... Ah, que me siguen pagando de Gamescom. No la compro yo ni en pedo, ya fue. Después te presento tres juegos de granja y otra cosa. Se puede jugar diez minutos de Starfield en Gamescom. ¿Cuánto tiempo de espera hay hoy para jugar Starfield? Cuatro horas. Muy bien. Cuatro horas. Ah, no sabía, eh. Perdón. Cuatro horas de fe. Yo hubiera dicho dos, así que la victoria hubiera sido... Diez minutos nomás. Diez minutos. ¿Y qué se voló a cambiar? La primera misión, sí. El opening tenés. Ah, la mierda. Ok. Son siete minutos de cinemática y tres minutos de hacer el personaje. Tres minutos de diálogo y cuatro de... No, es tres minutos de diálogo, cuatro de caneo y tres minutos de... Es el juego de Waterworld de los Simpsons, ¿viste? Más o menos. Te da dos pasos y Game Over. Terrible. No, pero vi las fotos y era tipo filas haciendo unas S violentas. Yo dije dos porque me acordaba que para probar el Call of Duty de 2017 en E3, que fue la primera que abrieron al público, había cola de dos horas y la gente iba a lo jugaba diez minutos y volvía la cola. Yo esperé por Titanfall tres horas y media, pero vi... Dos partidas, estaba Vince Sampela, hicieron el truco de... Lo que estás viendo no es un tráiler, lo están jugando y te mostraban a los chabones jugando. O sea, había como una... No, vos lo que hiciste fue un acampe periodístico. Porque no es lo mismo, ¿eh? Porque no es lo mismo. Me voy a la Gamescom, pero lo único que voy a hacer es cuatro horas para jugar diez minutos. Claro, sí. Yo no sabía igual que iba a ser así. Fue mi primera de tres, pero igualmente, si no tenía cita, todo tenía una hora de tres horas, dos, tres, cuatro horas. Una Gamescom que me parece que termina siendo noticiosa, sobre todo porque creo que Xbox la aprovechó muy bien para hacer la campaña de promoción y las últimas semanas de Starfield de una manera muy fuerte. Creo que acá fueron súper astutos en... No, vamos a ir todos. Va a ir Phil Spencer, vamos a tener presencia ahí en el showfloor, vamos a hacer streams todo el tiempo, vamos a dar un montón de notas. Todd Howard va a hacer una exclusiva con GQ. Vamos a hacer videitos de redes sociales jugando a Stalker, vamos a hacer... Y le vamos a contestar picante a este. Sí, sí, un operativo de media... Total, total. Encomendable. Sí. Encomendable. Y crearon, entre todo lo que se viene mostrando, que nos viene copando, la última... La conferencia en el marco de la Summer Games, que estuvo buenísimo con todo lo que se mostró de Starfield. Me parece que, por ejemplo, si el juego termina estando bien, porque si después no sale bien, asumimos que sí, pero si no sale bien, todo esto termina quedando en el olvido. Están empezando a borrar un poco lo que fue, ya realmente a esta altura casi ni nos acordamos, nos acordamos como un chiste de lo que fue Redfall, que todos pensamos... Ah, pero no es lo mismo, igual el tratamiento que se está dando... No, 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 no estoy diciendo que con esto te están haciendo olvidar, es como si no hubiera pasado casi Redfall, porque en su momento decíamos, che, esto es... Ey, pare la rotativa, frenemos todo porque se está mandando un remoco. Se hicieron cargo, para mí se hicieron una buena movida también de PR ahí, de decir cuáles fueron los errores. Y hoy por hoy, ya ni te acordás de Redfall y estás re manija por Starfield y ya fue. Sí, igual había un momento flash de dos tierras, viste, donde estaba el juicio en el medio. Y esta era una Gamescom con el juicio ganado y otra Gamescom con el juicio perdido. Puede ser, eh. Que calculo que hubieran salido a hacer el mismo movimiento de media, eh. Los ánimos y las respuestas para dar y otro montón de cosas tal vez. Sí, pero hubiera... Pero me parece que hubieran... Porque se acuerdan que este año... Existieron algunos anuncios picantes. Este año tuvimos a el Phil Spencer pre-pandemia, tuvimos al Phil Spencer Alberto en el segundo año de pandemia y acá el otro día el flaco estaba... Estaba renovadísimo, eh. Había rejuvenecido 15 años. Post-Redfall lo vi cagado a pal. Mal, por eso era el meme de Alberto de qué carajo pasa ahora. Sí, totalmente. Por eso estaba... Ahora está en plan masa educando al empresario, más o menos. No, estaba, estaba. No, pero lo que se vio... A mí me gustó que hubo algo como una especie de semblante de lo de... Activision está hecho, o sea... Sí, ya están tomando decisiones como si... Ya están diciendo, no, este lo vamos a limpiar, la decisión la voy a tomar yo... Los juegos van a tardar un poco... Lo de, bueno, deciden y le van a vender los derechos de streaming de los juegos de Activision Blizzard a Ubisoft, eso también fue una de las noticias de la semana, que por ahora tampoco sé si deja tanto para analizar, pero bueno, era una movida que tenían que hacer para que en el Reino Unido la aprueben y no le rompan mal los huevos con la nube, porque sí, lamentablemente, esto no sé si ahora necesariamente nos lo ponemos a discutir o no, también me da la impresión que la nube le empieza a chupar un huevo a Microsoft y me asusta un poco porque es algo que reuso y me parece que está buenísimo. No, no, pero yo creo que va a ser como el paquete Office, viste, que hoy todo el mundo usa software libre o usa Google Drive, no lo van a dejar de sacar. No, no, pero lo veía como una pata central de la estrategia y hace unos meses que hay varias declaraciones diciendo, eh, no mucha gente lo usa. Igual que cuando sos el dueño de Call of Duty la estrategia puede cambiar un montón. Pero igualmente eso es más que nada porque hay un repliegue... Para que lo apruebe también el Reino Unido, ¿no? Son dos cosas que van de la mano. Y aparte de decir, acá hay un acting de esto, no nos importa tanto. Sí, el teléfono de Division Blizzard además, o sea, el xCloud va a seguir siendo importante para los lanzamientos... Está bien, está bien, pero hubo muchas declaraciones de... No tanta gente lo usa como pensábamos, que también igual es manejar el PR, lo entiendo. También hay otros reportes que dicen, y le sacaron bastante inversión al xCloud o al cloud gaming y se lo meten en la inteligencia artificial. Como que, bueno... Magneto se está muy metido con los motores neurales. Sí. Y no... Yo no digo que van a abandonar el cloud gaming. No, no... Para nada. Sentía que era algo como... Uy, boludo, le están dando... Dale, va. El futuro del gaming iba por ahí. Sí, encima está en Argentina, y lo meten en las teles, y esto y otro. Que igual hubo novedades en algunas... Creo que en la Samsung desde 2020 para acá lo están instalando, lo pueden bajar, que eso. Hay como varias cosas de, che, juegan la nube en la tele. Pero bueno, son varias noticias que te dicen... Y bueno, si tenemos que sacrificar algo, sacrificar a la nube, a la chota. Claro. Que está bien, que bueno, es más importante la compra de Activision Blizzard. Volviendo a la Gamescom, hubo varias declaraciones de Phil Spencer, también esa bastante picante de... Algunos ejecutivos... Le pregunto a alguien, dije, algunos ejecutivos son medio reacios a poner sus juegos en Game Pass, Bobby Cottage. Dicen que no está bueno, que no vale la pena. En el caso de Bobby Cottage, va a haber una persona diferente tomando decisiones, limpiándolo por completo, diciendo lo que muchas personas querían escuchar, como que Bobby Cottage se vaya a la mierda. Y después también, por ejemplo, se lo vio jugando Stalker 2, que está ya oficialmente pateado para el año que viene. ¿Me sabes lo que me llamó la atención? No sé si notaste el detalle. ¿Cómo maneja el teclado? Es rarísimo, man. Viste que el chabón cuando habla, mete como el dedo para adentro, cuando habla y titula el pulgar. El pulgar. Es como... Está jugando como si fuera con la mano con una garra, con el WASD. Que ya tiene mucho el dedo, el pulgar de la mano izquierda. Cuando vos ves en el video cómo se mueve con el teclado, con el WASD, es rarísimo. No termino de cifrarlo. Igual para mí el dato es, está jugando a Starfield, desde noviembre del año pasado, jugó más de 200 horas y jugó 15 veces, 15 playthrough distintos. O sea, fue reseteando saves y es como que toda la cúpula de... Sí, Pete Hines, 150 horas y no lo terminó. Que no me extraña, digo, en un juego de Bethesda poder jugar esa cantidad de horas sin haberlo terminado. No, pero digo, ¿hace cuánto que está cocinado? Que ya... Eso, digo... Bueno, quizás está lo que pasó el año pasado. Está terminado, pero lo están puliendo. Lo quería sacar este año y le dijeron, así no. Claro. También hoy trascendió que tiene... No es que tiene 25 años, 25 years in the making. Es, en realidad, concretamente son 8 años de desarrollo. Sí. Obviamente que esa frase hacía referencia a... Sí, a que nace Bethesda. Claro. Pero es un juego que tiene 8 años de desarrollo encima. Es una bocha. Es un montón. Bueno, Tears of the Kingdom fueron 6. Este son 8. Y sí. Para estos juegos, Ivaldurce 3, 3 de early access más 3 anterior. No sé cuánto. Dos años anteriores también. 5 o 6 años. Otro detalle es que en un par de meses Todd Howard termina de hacer lo que sería la producción o preproducción de lo que va a ser Indiana Jones. Ah, la mierda. Está trabajando, dice, como dos manos. Que ya, tipo, la parte de matar nazis ya lo tienen. Pero, dice, ya terminamos con la etapa de preproducción como de las ideas y todo. Así que me parece que va a faltar un tiempo bastante largo para jugarlo. Sí. Pero el chabón se ocupó de eso. Bueno, no. También dijeron lo del Diel del Scrolls. No, de, che, la verdad, lo anunciamos antes al recontrapedo. Pero, de nuevo, las... Zenimax lo de haber apurado a presentarlo. Y Indiana Jones también. Claro. Fue antes de la compra de Microsoft. Bueno, pero en ese caso se venía una película, la IP estaba activa. Quizás fue Lucas. Ese quizás era más joven. Quizás fue Disney. Dijo, pará, me van a comprar, me pichicateo todo. También puede ser eso. Imagínate si lo anunciaban después de que la película tanqueó. Era necesario anunciarlo en un momento de hype. Es verdad, es verdad eso. Pero bueno, ahí es como... Uno siempre dice, pero no tenía que haberlo... Y sí, no tenía que haberlo anunciado, pero están los motivos. Y lamentablemente son económicos, lamentablemente son de inversionista, de accionista. Yo espero ocho años a partir del lanzamiento de Starfield para la llegada del próximo Alderick Rolls. No llega a esta generación de entrada. Yo creo que tampoco. Yo creo que no. No llega a esta generación de entrada. Después, datos así desparramados que salen de todas estas entrevistas que dio el tío Phil y gente de Xbox. Se dieron a conocer números de venta en Estados Unidos, cosa que es rarísimo, pero se disparó tipo un mil por ciento la venta de consolas a raíz de... ¿De Microsoft o de consolas en general? No, de Xbox Series X. Ah, a raíz de Starfield, perdón. Y al propósito de esto, pasaron dos cosas muy interesantes. Entonces, la primera es tipo descartadísimo, consola intermedia. Sí. Dicen que no lo van a hacer, no es necesario con la Series X. Se los conté yo hace un montón de tiempo. Tengo una teoría con eso. ¿Cuál? Para mí van a volver a ser la de 360 de sacar la consola antes. ¿La próxima consola la van a sacar antes? Que entiendo que es muy diferente porque dependés mucho de los third parties, pero vas a tener tantos estudios para ese entonces que deberías tener... Pueden tener estudios ahora trabajando ya en juego para la próxima consola. Otra cosa. Para mí... ¿Para mí? ¿Para mí? El Senua Saga va a salir para la próxima consola de captura. Bueno, pero el de The Scrolls 6. Para mí... Ah, bueno. Xbox primerea por un año a PlayStation, pero no saca consola intermedia. Otra cosa más. Banco. Me gusta. En Gamescom se rompió el acuerdo, la regla número uno. Sí, sí, ese es el otro tema que... ¿No darle de comer a Mowgli después de las 12? También, también. Parece que Xbox tenía una directiva de las features de los juegos que salen en Series X y Series S tienen que ser las mismas. Sí, de hecho es una política que está establecido. Política de la empresa. ¿Qué pasó? Baldur's Gate se va a algún momento del año que viene, la está rompiendo. Sí. Se reunieron con la gente del área y le dijeron, ¿sabes qué? Sácalo en Series S sin el split clean y a la mierda. Igual debe haber sido una conversación interesante porque la gente del estudio, Larian, ellos tenían... Micros les decía, si sale en la X, sale en la S igual. Y de Larian decía, si no tiene el co-op, no lo largamos. Claro. Entonces rompieron su propia regla, pero hicieron a Larian también romper la propia. Así que entiendo que hay una... Yo creo que los dos se dieron cuenta que esto hay que sacar... Esto tiene que salir ahora. Esto hay que sacarlo ahora. Está caliente. Claro. Me intriga saber cuándo, ¿no? Estamos ya entrando septiembre. Son tres meses. Me encantaría que sea dentro de poco porque yo la verdad que me gustaría verlo ahí. Dijeron que es para 2023. Para este año. Sí, sí, sí. Y si se lo... Puedo estar pifiando, pero una estrategia inteligente para mí sería tirárselo encima a... A Spiderman. A Spiderman. Sí. Y bueno, va a depender más del Larian que de Xbox asumo. Quizás igual le tiraron un... Che, te financiamos esto. Y el otro dato... Bueno, pero supuestamente solo le faltaba descular eso, así que quizás lo tienen. Igual, por la duda es para aclarar dos cosas. Entonces, cuando hablamos de consola intermedia, nos referimos a una consola más potente. Nos referimos a las consolas de mitad generación. La consola intergeneracional. Eso. La que sale a la mitad de la generación. Como fue la One X en su momento, como fue la PlayStation 4 Pro en su momento. Creo que probablemente también Microsoft no lo quiera hacer porque si no estarían desarrollando para tres consolas diferentes los desarrolladores que ya estamos... De hecho, otro tuit que vi también de un periodista que estaba en Gamescom decía lo que más se comenta en los pasillos de la Gamescom es que la Series S es un grano en el culo para los desarrolladores. Y eso después derivó y terminó redondiéndose con esto del Larian de no va a tener split screen. Después tenés a los piperos que dicen Ah, no tienen el Baldur Gate. Ah, bueno, listo. Entonces después dicen, no. Ahora lo sacás. Ah, pero no tenés co-op. Y es como que vos decís, bueno, boludo, pero... Hay que ver el precedente que sienta. Porque me imagino... Yo creo que ya pasa con algunos juegos que los que tienen Series S, por ejemplo, no tienen ray tracing, no tienen modo de rendimiento. Claro, cuestiones gráficas pueden no estar, pero justamente es qué significa features, que es la palabra que se usa en inglés. No, feature de co-op es directamente una feature. Por eso. Es como que el FIFA en Series S no trajera local cop. Claro, claro. ¿Viste? Sí, en teoría es una mecánica, es un modo de juego, es algo que, mirá, no va a tener. El tema igual, a mí me parece la decisión correcta. Los que muchos especulaban era, bueno, esto puede llevar a las famosas class action lawsuits, a las... ¿Cómo se le dice? Sí, es una demanda colectiva. Demanda colectiva. El claim de Microsoft habría que ver bien cuál es de... Ya lo recontra habrán estudiado igual. Respecto a, che, bueno, este vas a jugar lo mismo, bueno, hay que ver si tiene asteriscos o no. Porque para mí pueden decir, mirá, son cosas que dependen de la potencia de la consola, y así como hay opciones gráficas que no están, hay unas cosas que no son posibles en la consola, vos ya sabés, como usuario, que pagaste una consola inferior. Pagaste una consola de 200 dólares menos. Pero yo me pregunto qué pasa si... El contrato está ahí. Viene Studio X. Y dicen, che, Studio X, estamos llegando a la fecha que habíamos acordado del lanzamiento y el juego no está, se está diciendo que lo van a retrasar. No, ¿sabés qué pasa? Querés que te lo largue ahora, no puede tener todas estas... Este modo no lo tiene. Claro. No, ¿cómo no va a tener el modo? Y a la área le dejaste que saliera sin el gozo. Y me imagino si está la discusión de... Bueno, Papu, pero esto es el de los pajaritos Skater 2, no es Baldur Gate 3. Sí, ¿hasta dónde va a escalar esto? Pero bueno, para mí la lección aprendida para la próxima generación es sacamos una sola consola. Yo no sé que también le resultó la serie SS. Sí, eso al no dar números tan claros Microsoft de consola... ¿Sabés cuándo no dan los números o cuándo no son buenos? No, no, es que... Más allá de que yo tenga una política de no hacerlo y demás, pero... Sí, pero la política empezó cuando los números eran malos. Claro, por eso te decía que era una rareza que se pongan a hablar ahora de que aumentó un mil por ciento las ventas de consolas. Para mí también era un momento de, che, estamos dulce, la gente quiere que salgamos a hablar, tiremos todo el dulce, sacamos con toda la factura. Lo último que leí es una declaración también del tío Phil, que está en Domador, donde el chabón tiró como que van a tener muchos más showcases porque tienen un gran catálogo y tienen mucho para mostrar. Tienen que ser como el showcase de principio de este año donde anunciaron cuatro juegos y uno era Jaifer Rush. Tienen que hacer sus propias Nintendo Direct y State of Play. Claro, claro, claro. Que bueno, se llamó Xbox Direct. No me acuerdo, pero la verdad que hicieron esa, todo el mundo aplaudió, cortita, rápida, vistazos nuevos y un available now. Y después no hubo otra hasta junio, sí. Pero que tampoco fue así. No, 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 digo, fue un showcase show que dio, pero sí, de esas fue la única que hicieron y había estado buenísima. Tienen que volver a hacer eso. Yo creo que ahora lo van a empezar y entonces cada una de las tres grandes, de las tres plataformas principales, va a tener su propio show. El State of Play, Nintendo Direct, Xbox Direct o como sea que se llame. Xbox Tibel o Predirect, creo que era. Y está bueno, me parece que eso habla de la confianza y de la cadencia de títulos que van a tener. Eso me parece que es como, bueno, se empiezan a acomodar las fichas, se les empezaron a realmente solucionar un par de cosas, junto con ya la inminente resolución de la compra de Activision Blazer. Si terminás encima, que igual siempre a fin de cuentas lo que importa son los juegos, como en la vida real siempre es la economía, estúpido. Acá son los juegos, estúpido, porque es así. Y después, si Artalfi está buenísimo, ya está, la cosa cambia, el discurso cambia, vamos, aguante, y ya está, porque te van a haber dado un juego de la concha de la lora. O sea, lo importante es eso, tiene que salir bien, tiene que estar bueno, tiene que funcionar bien también, no tiene que estar roto, y no roto estilo Bethesda, no tiene que estar rotísimo. Y ahí ya está, todo el resto se irá acomodando solo, que espero sean un montón de juegazos que podamos disfrutar. Veremos cuando termina saliendo Baldur's Gate, porque me pareció que fue muy loco. Ya hablamos de Baldur's Gate y del fenómeno. Pero fíjate el lugar que terminó teniendo, que fue el juego que le torció la mano a Xbox con esta política. Como en su momento Fortnite torció el crossplay, acá fue Baldur's Gate y dijo, dejame romper la bola con las irises, es una verga. Eso que te pasa es un juego del año. Sí, es un goti. Hasta ahora al menos. Eso que te pasa. Es uno de los candidatos. Es un goti. Candidatazo total, como este podcast, que también podría haber sido poti. Sí, ¿sabés qué? Yo sé que siempre decimos lo mismo, pero creo que este fue el mejor de todos. Ey, como dicen que el mejor Messi siempre es el que está por venir. Claro. El del partido que viene. El mejor weekly quest es el de la semana que viene, siempre. Y es gracias también a ustedes que nos hacen el aguante. Gracias Jeremia Scurge y a Lea Chopra, como siempre. Un placer, como siempre. Un mar de sabiduría. Gracias Mariano Ripirriza por todo. Muchísimas gracias. Un maremoto de carne. Me iba a decir que eras un torbellino de facha. Me sirve también, gracias. Y un maremoto de buena onda. O más o menos, sé que estás en un momento picante, pero la verdad, sé que acá la pasaste bien. Estuvo buenísimo. Como espero que ustedes la hayan pasado también, disfrutando de este weekly quest, recomiéndenselo a un amigo, una amiga. Díganle, che, hay unos pibes que hablan de jueguitos que la verdad está bastante copado. Es New Game Plan. Son tres hombres y opinan de videojuegos. Sí, algo nunca visto. Nunca visto. Nunca visto que seis pares de testículos se... No, otra vez, siempre digo lo mismo. Que tres pares de testículos son seis testículos, son tres pares. Seis pares serían como doce huevos. Serían mucha más gente. Claro, que acá no está. Bueno, cuando tenemos invitados. A veces pasa. Pasa, pasa. Pero claro, entonces, que tres pibardos se sienten alrededor de una mesa a hablar de videojuegos, es algo nunca visto, pero que espero igual ustedes disfruten. Sé que lo hacen. Gracias por el aguante, gracias por su apoyo en Cafecito, en Coffee, en Twitch, en YouTube, en todos lados. Sigan este podcast. Califíquenlo con cinco estrellas en Spotify, que la verdad que nos ayuda. Siempre es bienvenido. Escuchen Daily Quest también con la información diaria. Escuchen Spoiler Quest, que ahora volvió con el análisis de la película Gran Turismo. Próximamente vuelve Divagging, vuelve Cinematic Mode. Seguimos cumpliendo un montón de goals, aparte, en nuestros streams de Twitch. Estamos haciendo cosas muy copadas. El lunes volvemos a cumplir un nuevo goal. Uno lindo, ¿eh? Uno lindo, ¿eh? Nos vamos a tener que rapar. Upa. Vamos a tener que... ¿Están al día con la FIP? Vamos a lustrar la pelada. La respuesta es nunca. La pregunta que no había que hacer. La respuesta es nunca. Pero bueno, eso lo haremos entonces en nuestro canal de Twitch. Ha sido un placer. Mi nombre es Guillermo Leos. Cuídense. Y nos vemos la próxima, ¿eh? Adiós. Chao. Adiós. 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 Adiós.